miren chavalos así me recibieron aquí en mariscos el chef ya tenía como 23 meses sin visitarlos la verdad que es uno de mis mariscos preferidos para venir a cumplirme un antojo acá llegando a Bacobampo acá lo pueden encontrar miren que chula en lo que me llega al patio fuerte nos mandaron para que nos fuéramos entreteniendo con esto miren que chula te lo recomiendo 100% mariscos el chef este es lo que pediste una campechana de camarón con pulpo miren chavalo se ve deliciosa y cuando vengan aquí la verdad pues a nosotros nos gusta el salseado que le da el chef yo todo el tiempo lo pido que me lo salseen el diferente platillo que pidamos siempre digo no pues quiero salsear el chef yo se lo recomiendo ay no más que delicia así que está bien reportado mira qué belleza pulpo y camarón yo lo pedí así la neta plebe que hasta las hojas hay diferente más buena aquí eso te iba a preguntar y cómo le salen las cocas al chef no sé qué le salen pero está más rica al hielito al hielito chavalo pues ya llegó mi platillo fuerte por dónde le entro primero saludcita la verdad plebe bien recomendado porque si te das cuenta hasta la verdura es fresca del momento no del día del momento aclaro la verdad un 10 de 10 para marisco el chef échese la vuelta plebes no hay ni por dónde entrarle la verdad y es buena la variedad de platillos que tienen algunos platillos y todos están riquísimos así es mi manera de disfrutarlos así eso que es amor es pulpo pulpo y camarón como por cierto tampoco que más vamos a punto vamos a poner a cupboard partido acs le voy te com Caitlin o pulpo mira por acá ceviche de pescado ¿qué es lo que traes? ceviche de pescado ceviche de pescado, pulpo las almejas las almejas camarón cocido camarón cortido chorcito ¿qué más le pides? y nada caro bien reportados los platillos y lo que más me gusta es que sales de la rutina sales de la ciudad manejas un poquito y ya llegas acá al llegar a Bacobampo enfrente de la alberca Chapolandia aquí están ubicados échense la vuelta para los que no saben no van a arrepentir en realidad que es mucho para mí venganse, ayúdeme voy a tener que ir para llevar a ver y ya hay que lo que más hermosa vamos a ir para hermosa